Toda la luz se estremeció Fue absorbida toda su vida Ante la inmensa fuerza y su gravedad Como un volcán en erupción Pero a la inversa y sin salida No tuvo tiempo ni de reaccionar Yo fui la luz Y sin dudar toda esa fuerza Me condujo a ti Fui la luz Y sin dudar toda esa fuerza Me condujo a ti La estrella oscura del cielo Navega por el cosmos No deja nada a su paso Y guarda los tesoros Más ocultos a la humanidad Yo fui la luz Y sin dudar toda esa fuerza Me condujo a ti Fui la luz Y sin dudar toda esa fuerza Me condujo a ti En mudece el sonido Las palabras no faltarán Solo el alma contemplar todo su corazón Yo fui la luz Yo fui la luz Yo fui esa luz De la luz Horizonte de sucesos y en exclusivo lanzamiento el día de hoy, Eison Oscar, bueno, felicidades por este lanzamiento del día de hoy con harta espera y ha estado lo que significa claramente esta adjudicación de fondos de poder realizar este LP y lo que podemos hacer este balance también en estos otros años como agrupación, cómo lo han vivido y volver con esta nueva single. Sí, ha sido un proceso súper largo, la verdad, habíamos estado un par de años en silencio desde el 2019 y ahora volver con este single que es el primer adelanto de nuestro disco de larga duración que va a salir a fin de año es sumamente importante y significativo y también nos da la fuerza para volver con todo el power. Sí, totalmente ahí Oscar también, este receso, bueno, sirve también para analizar, crear nuevo material y con todo el power y con toda la energía de lo que se viene ya para este año. Claro, un receso, entre comillas, un poco obligado producto también del tema de la pandemia, pero todo este tiempo también ha servido justamente para trabajar nuevas composiciones y echar a andar también este nuevo proyecto, este nuevo disco que ya tiene bastante forma y que queda poco para que se dilance. Oye, acá una que no le pega mucho a la música, pero bajo, ukelele, ¿cómo sigue el nombre? Técnicamente, llamado por la marca, le pusieron U-Base, como la U del ukelele, más bajo en inglés, U-Base. Sí, que también le entrega ahí otro tinte característico. Claro, o sea, para este tipo de cosas así que son más acústicos como vinimos hoy con guitarra electroacústica, o sea, esto le da un buen toque. Sí, no, sí, acá hay harto músico aquí en el ambiente, entonces como que toque ahora, mira eso. Sí, llama la atención. Sí, y bueno, y suena bonito también, eso es lo que, bueno, la idea también de estas conversaciones, de que nos acompañen de manera presencial, volver a retomar esta cierta normalidad, mantenemos el distanciamiento claramente, lo que significa, bueno, y para ustedes como músicos también, la pandemia, hablamos 2019, lo último que sacaron, escallido social, que fue potente claramente para el mundo artístico en general, pandemia que se vio afectado y que ahora estamos retomando con todo y revalorizando también, sobre todo, las bandas de acá de la zona. Sí, ha sido, fue un periodo, la verdad, bien duro, pero yo creo que sirvió harto, como decía Oscar en nuestro caso, para poder trabajar y ahora estamos preparándonos para poder volver al en vivo con todo, con nuestro disco, que como bien decía, está financiado por el Fondo de la Música, entonces incluye muchas cosas entre esas, poder tener incluso el formato físico, que es algo súper romántico y bonito, pero salir con eso le va a dar claramente un plus y esperamos poder tocar mucho y poder mostrar nuestro trabajo en todas partes. Este es un adelanto solamente, se viene el segundo, bueno, ya estamos en el segundo semestre, pero está lo que nos queda el 2022, tenemos fecha clara ahí, otro adelantito. El disco va a salir en noviembre. Ya. Esperamos poder lanzar al menos uno o dos singles más previo a eso y ya saldría a fines de noviembre probablemente el disco completo que incluye 10 canciones originales e inéditas. Bueno, ahí va a estar la invitación claramente para ese lanzamiento, para hacer discusión. Sí. Y lo que significa, Oscar, también esto de generar este LP, de poder ya empezar a programar presentaciones, cómo se viene la agenda ahí a través de las redes sociales, el single ya está en Spotify, yo lo comentaba antes de entrar que ya lo había escuchado. Es importante ahí también, bueno, las redes sociales, las plataformas digitales ahora es fundamental y quedó más que claro con la pandemia, que era la única manera de mantener esa conexión con la audiencia. Sí, por supuesto. De hecho, el single fue lanzado justo hoy. Hoy ya está en las redes, en todos lados, para que lo puedan escuchar. Y es el primero hoy, como dice Eddie, esperamos lanzar un par de singles más antes del disco. Si hay que hacer la invitación, a que los busquen a través de Spotify, de todas las plataformas digitales. Estamos en todas las plataformas digitales, pero nos pueden encontrar principalmente en nuestro Instagram, que es prenauta-bajo, para que puedan entrar ahí, y ahí en la bio encuentran el link donde acceden a todas las plataformas, a sus favoritas, si usan YouTube, Spotify, Deezer, etc. Están todos los links ahí para encontrarnos, para escuchar nuestra música, ver nuestros videos en YouTube. Así que están cordialmente invitados, invitadas todos a que nos sigan y que nos conozcan a través de nuestras redes. Vamos a entrar a las redes sociales, a Instagram. De hecho, hoy para ir revisando, como señalabas, para que vayan conociendo, siguiendo y estar atentos también a presentaciones y lo que se viene. Chiquillos, en este nuevo material que van a sacar ya a fines de noviembre y lo que estamos viviendo, este lanzamiento, ¿cómo ha sido también esa evolución musical? Hablamos del 2014, también esta pausa, ese receso, ¿cómo ha ido madurando también en ese sentido lo musical en ustedes? Sí, yo creo que ahí, este disco va a marcar igual una evolución potente en cuanto al sonido, también en la calidad del sonido. Hemos estado grabando este tiempo de manera súper profesional en Estudio Araucaria y eso sin lugar a dudas da cuenta de un avance también en lo musical. Hemos ido incorporando elementos distintos a lo que es una banda convencional de dos guitarras bajo de batería. También hay secuencias, sintetizadores, pianos, etc. Entonces, esos elementos van sumando y van haciendo que el sonido vaya madurando a través de este trabajo. Así que... Con David, ¿cierto? Ya no lo haría. Sí, con David. Y nos mandamos saludos a David también. Qué buena. Bueno, también eso es lo que se da y es lo rico acá en la zona. Las bandas tienen su esencia, tienen esa cosita rica, el trabajo colaborativo, los estudios también de acá, de nuestra zona. Bueno, ahora se viene fecha de rec, ahí veíamos también dentro de la historia y has destacado la participación. ¿Cómo ven también esta nueva versión del reggae respecto a lo que significa volver a retomar y darle los espacios a los y las músicas? Es importante, yo creo. Nosotros tuvimos el año 2018 y este año yo creo que la gente espera con ansias el festival. Y es importante porque es un hito y es probablemente el primer festival masivo que se hace aquí en Conce. Y gratuito. Y gratuito. Entonces es sumamente importante además que se le esté dando ahora más pirina y posibilidad a las bandas locales con esta postulación, ¿cierto? Popular a la curatoría del festival. Así que es sumamente importante y bueno, nosotros que ya lo vivimos, Oscar entró un poquito de tiempo después de la banda, pero... Yo estuve de público, ¿sabes? Claro. ¡Ah, mira! Oye, como... Mira, me gusta esa... Sí, Oscar estuvo viéndonos desde el público. Y ahí, claro, las personas pueden votar por ustedes también si aquí podría estar en el escenario en esta oportunidad, Oscar, no de público. Claro, si quisieran postularnos pueden hacerlo. De todas maneras, nosotros ya estuvimos y esperamos que puedan acceder todas las bandas la mayor cantidad. Entonces, que sean bandas nuevas siempre es súper importante que se vaya refrescando el escenario. Sí, ahí tenemos para que también se sumen a esta idea de hacer parte de la ciudadanía, proponer a los artistas, las y los artistas regionales la democracia en la música que es necesaria también. Y Oscar, en ese sentido también, bueno, vuelve este festival, vuelven las presentaciones, esa cosita rica que se da con el público. Tú estuviste ahí de público que también... O sea, esa cosa que se vive uno como espectador, arriba ustedes, en el escenario, ver ese ánimo, esa mística, que es una cosa muy particular y no se puede describir, se siente nomás, que es necesario también para ir retomando y potenciando también el área musical de nuestra zona. Claro. Son dos, por decirlo de alguna forma, escenario distinto, valga la remontancia, ya que hay un escenario donde están los músicos y hay otro que abajo donde está el público y claro, cada uno se vive de diferente manera, pero al final están todos en la misma parada, por decirlo de alguna forma, disfrutando del espectáculo y claro, es algo que se echa de menos, se echa de menos. Todo este proceso que hemos tenido de estar un poco encerrado, que igual ha servido para hacer otro tipo de cosas, pero ahora ya es necesario volver otra vez a esto de estar ahí en el escenario, y sentir la energía del público también, o ir a ver música en vivo, ver artistas nuevos también, porque esta pandemia también ha hecho de que aparezcan artistas nuevos, muchos que estuvieron trabajando en su casa, en el estudio y que también necesitan y el escenario para dar a mostrarse también en vivo, más allá de las pantallas. Hacer un poquito de música ahí, ¿hacemos un poquito de música, chiquillos? ¿Podemos terminar ahí con... tenemos Abrazaré? Sí. Abrazaré es una de las primeras canciones que lanzamos y que a la gente le gusta mucho, así que siempre la estamos tocando y volviendo a ellas. Pero si nada, nos gusta acá en la comunidad del contenido, nos quedamos con Abrazaré. La melancolía, la melancolía, ya no tiene tiempo, el viento se va desplazando con su movimiento, con su movimiento lento. Quiero hablarte, quiero contarte esto. Creo que la mente, creo que mi mente va cruzando un puente y miente, se va desplazando hacia otro continente, a otro continente. Quiero hablarte, quiero contarte esto. hoy. Hoy, pasaré, el mar austral, me ofría tus sentimientos, Creo que en la mente, creo que en la mente Va cruzando un puente y miente Se va desplazando hacia otro continente A otro continente Quiero hablarte, quiero contarte esto El mar austral Que enfría tus sentimientos Venceré El mar austral Que enfría tus sentimientos Chiquillo, agradecerles claramente que nos hayan podido acompañar esta tarde Reiterar la invitación ahí a través de las redes sociales para que lo sigan Para que estén atentos a lo que se viene ya en noviembre Sí, muchas gracias por la invitación Estamos, la verdad, muy contentos de volver a la música con este nuevo lanzamiento Así que pueden escucharlo, buscarnos en Spotify Y ahí van a encontrar toda nuestra música Súper, Chiquillo Oscar, eso era un gusto Sí, igual Aprovechar de enviarle un saludo a Ale y a Seba El otro 50% de la banda que hoy día no pudieron estar Sí Trabajo en conjunto con ellos El trabajo colaborativo y todo lo que significa claramente Está ahí a todos, el grupo que esté muy bien chiquillos